Y a partir de hoy a las 8 de la mañana ha entrado en vigencia una serie de prohibiciones electorales. Una de ellas es el expendio de bebidas alcohólicas. Para hablar sobre estas y otras medidas que se toman para resguardar las elecciones, se encuentra en nuestro estudio Jessica Clavijo. Es especialista de la Dirección de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Ya que como bien mencionas hay una serie de garantías que se dan en el marco de un proceso electoral para asegurar justamente el normal desarrollo de esta importante jornada que nos espera el día de mañana. Ya nos encontramos a pocas horas de que más de 22 millones de peruanos acudamos a las urnas para esta segunda vuelta electoral presidencial. Entre esas normas obviamente está el expendio de bebidas alcohólicas que rige hasta el lunes a las 8 de la mañana. ¿Qué otro tipo de prohibiciones entran en vigencia? Bueno, ya desde hace una semana tenemos la prohibición de la difusión de encuestas electorales. Las últimas encuestas se pudieron difundir hasta el domingo pasado. Es una medida que es parte también de este paquete de reformas electorales que propone el organismo electoral, ya que en la actualidad tenemos una semana de silencio, digamos, de las encuestas. Y esto podría ser replanteado porque tenemos este fenómeno de las redes sociales, en el que te escuchaba muy temprano en la mañana que comentabas que hay algunas encuestas que se dan, por ejemplo, en medios de comunicación internacional y nos llega obviamente el rebote. El flujo de la información a través de la Internet es innegable. Y es importante, creo, hacer el replanteamiento sobre algunas prohibiciones. Esto en torno a encuestas electorales. Por otro lado, hay otro tipo de prohibiciones que se dan en el marco de las garantías, como son el que ya no se realice en manifestaciones políticas, en espacios públicos, que inició su prohibición a las 00 horas del día viernes. Por eso es que los cierres de campaña, los mítines se realizan máximo hasta el día jueves. A partir del día de hoy también ya queda prohibida la difusión de propaganda electoral a través de cualquier mecanismo, a través de cualquier medio. Ahora, solo para hacer una consulta, porque un usuario en Twitter justamente me estaba preguntando si pasar las declaraciones de los candidatos infringe esta norma o no, o es información. ¿Hasta qué punto es propaganda electoral, para tener eso claro? No, en el marco de la información en nuestro país tenemos libertad de información, libertad de prensa. Tenemos, como te menciono, en redes sociales un espacio importante de difusión y de réplica de datos que incluso se encuentran alojados en el Internet desde antes que inicie la prohibición. La normativa electoral data de ya hace muchos años en los cuales no se contemplaban estos espacios o esta realidad que ya nos acoge actualmente como es el Internet. Entonces hay algunos vacíos que se encuentran en la norma. Lo importante es ir orientados a que haya una especie de silencio electoral para que uno pueda emitir su voto sin ningún tipo de presión el día de mañana, el día domingo. Claro. También estas medidas que pueden parecer excesivas para algunas personas tienen, digamos, un origen preventivo porque en el pasado han existido situaciones en las que, no sé, pues, en las elecciones a la alcaldía, por ejemplo, el candidato que perdió por cinco votos decidió tomar el local de votación, anular las elecciones, ¿no? Entonces, digamos que sí hay situaciones en las que se han presentado actitudes violentas luego de unos resultados electorales, ¿no? Que no ha sido el caso, obviamente, en estas elecciones. En elecciones generales ha habido menos incidencia, efectivamente, de actos de violencia, pero como bien mencionas, en elecciones regionales y municipales hemos tenido los antecedentes desde el año 2006 en los cuales ha habido toma de locales de votación. En las últimas elecciones regionales y municipales también se registraron hechos de violencia y es por eso que la normativa prevé algunos temas a tomar en cuenta, como por ejemplo el expendio de bebidas alcohólicas, el no portar armas, el que no se puedan reunir electores en los alrededores de los locales de votación en un perímetro de 100 metros de las mesas de sufragio, el que no hayan reuniones políticas que no estén separadas por más de un kilómetro de distancia, justamente orientadas a salvaguardar la integridad de la población, de los electores, de los actores políticos y también hacia el fin de la jornada electoral el repliegue del material electoral que actualmente en nuestro país no sucede de repente en otros países pero en nuestro país sí hay la presencia permanente de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú durante la jornada electoral y también para el repliegue del material electoral que debe llegar a los centros de cómputo justamente para que se realice ya el ingreso de la información. Ahora, ¿cuál es la prohibición que más se trasgrede, digamos, o lo que más sanciones ha ameritado del Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, en el marco del proceso electoral es innegable que la propaganda electoral es uno de los aspectos que más recurrencia tiene en los actores electorales. No es muy sabido, por ejemplo, que está prohibido colocar propaganda electoral en los postes y es la incidencia que tiene mayor recurrencia, poniendo en riesgo incluso la seguridad de la población. Es por eso que los fiscalizadores no realizan esta labor de retiro de la propaganda en los postes, los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones, sino recurren a las empresas que suministran energía eléctrica para que ellos con personal capacitado sean los que retiren estos carteles que se colocan en los postes. El utilizar predios privados sin autorización también es una infracción y hay este tipo de infracciones. Es importante recordar que las sanciones son de índole pecuniaria, porque se preguntará también el televidente, habiendo normativas sobre la materia, por qué hay este tipo de infracciones. Y es porque las sanciones son pecuniarias y podríamos hacer un replanteamiento también de esto, creo. ¿Por qué son efectivas las multas? Bueno, aparentemente no tanto. Así es. Lamentablemente tenemos multas que se imponen y que resultan incobrables, digamos, en estas etapas. Por un lado, porque el Jurado Nacional de Elecciones no tiene la facultad de cobranza coactiva para hacer efectivas estas multas. Y por el otro, porque así la tuviera, no se encuentra con el patrimonio por parte de las organizaciones políticas para hacer efectivas las multas. Entonces es por eso también de que se plantea dentro de la normativa electoral de que toda esta información se haga pública. Se hace la imposición de una multa, pero también se hace una amonestación pública para que la ciudadanía tenga conocimiento de cuál es el proceder de las organizaciones políticas en el marco del respeto a las normas electorales. Claro, bueno, y hablando de respeto a las normas electorales, ha ocurrido algo en estos días con el alcalde de Lima, Luis Castañeda Alosio, que pidió licencia por unas cuantas horas para mostrar su apoyo a la candidata Keiko Fujimori. Analicemos el marco electoral. ¿Qué significa que un funcionario público tenga que mantener la neutralidad política y cómo se sanciona, de acuerdo al Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, todos los funcionarios públicos de todo nivel, autoridades políticas, autoridades públicas, funcionarios en general, nos encontramos obligados a respetar el principio de neutralidad. Es decir, que tengamos total independencia en nuestro quehacer diario sin favorecer a ninguna organización política o a ningún candidato. En el marco justamente de este proceso electoral, hemos tenido hace pocas horas un incidente que ha meritado que un jurado electoral especial, de los 60 jurados que hay a nivel nacional, el jurado electoral especial de Lima Oeste 3, que tiene bajo su circunscripción el distrito de La Molina, distrito en el que acaecieron estos hechos, el que tome las medidas pertinentes en este caso, que implican la realización de un informe por parte del fiscalizador distrital y que ellos aperturen un procedimiento para determinar la infracción. Este procedimiento implica que se corra traslado al señor Castañeda Lozio, a la municipalidad, para que se puedan tener los recaudos, los actuados en el expediente y puedan ellos tomar una decisión y determinar si hubo una vulneración a la normativa. Ahora, si es que se determina que hubo una violación a la norma, ¿cuál es la sanción en este caso para la autoridad? La Ley Orgánica de Elecciones establece que en caso de alguna autoridad o funcionario realice cualquier acto que favorezca o perjudique a algún partido o organización política o un candidato, se remiten los actuados al Ministerio Público. Cuando se imponen multas, se dan las multas cuando quien vulnera la norma es una autoridad que está postulando un cargo de elección popular o una reelección, que este no es el caso. Entonces, hablando también de la reforma electoral, sería interesante que en el marco del próximo Congreso de la República se inseremos cuáles podrían ser los supuestos de infracción, las sanciones que se podrían imponer, tanto en el caso de neutralidad como de propaganda electoral, de publicidad estatal, y otros aspectos que también subyacen, como son financiamiento partidario, democracia interna, el cronograma electoral que se debe aplicar y cuáles deberían ser las etapas justamente para llevar a cabo un proceso electoral de manera eficiente y eficaz. Ahora, solo para terminar con este tema, porque creo que es el hecho que más ha sorprendido de la ciudadanía, es que el alcalde haya pedido licencia durante las horas en las que se realizó esta reunión. ¿Es un atenuante? ¿De qué forma podría afectar o no la investigación o la determinación o la conclusión de esta investigación? Bueno, realmente ya sobre el particular no podría ser ningún comentario debido a que ya el procedimiento se encuentra aperturado. Ya es competente el jurado electoral especial de Lima Oeste 3 y justamente se encuentran en trámite, recabando toda la información para determinar efectivamente la infracción, si hubo o no infracción y tomar las medidas que corresponden. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. ¿Alguna recomendación final tal vez para nuestro televidente? Sí, por supuesto. En primer lugar, recordar que el Jurado Nacional de Elecciones viene desarrollando todas sus funciones a fin de garantizar la transparencia y legalidad de la voluntad popular y que el día de mañana acuda muy temprano a los locales de votación, invocación a los miembros de mesa para que instalen las mesas de votación muy temprano para que podamos llevar a cabo esta jornada electoral con total tranquilidad. Asimismo, recordarles que efectivos de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional de Perú y representantes del Ministerio Público también se encontrarán mañana brindando de acuerdo a sus competencias el apoyo para que la jornada electoral se lleve a cabo de una manera más exitosa. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista.